El gobierno departamental, en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán López, quiere decirle a todos los deportistas que entramos en la recta final. ¿Para qué? Para que traigan sus hojas de vida con todos los galardones obtenidos en el año 2022. Estos galardonados van a ser convocados para participar en el plan de estímulos del Wilense de Oro y Gloria al Deporte Wilense. Recuerden, hasta el 7 de septiembre estamos esperando sus hojas de vida.